Caso Ballet. Comienza la recta final. Cuando los tibios son expulsados y cuando los que dudan de la victoria son considerados como traidores, es que hemos entrado ya en campo minado, batido por fuego real. Y así es, porque hoy Puigdemont presenta la ley del referéndum. Y ayer insistió en que se va a celebrar, va a ser oficial y va a ser vinculante. Y el diario Ara añade hoy que, sea cual sea la participación, el Parlamento podrá declarar la independencia en menos de 48 horas si el resultado es favorable al sí. Entramos, pues, como vemos, en la parte ya directa, la parte definitiva, los hechos. No es que hasta ahora no se hayan producido hechos, se han producido, pero sí hemos de recordar que a cada paso que se ha dado en el seguimiento del procés ha respondido el Gobierno Central o las autoridades del Estado con distintas y muy, en fin, aparatosas prohibiciones, resoluciones, citaciones, comparecientes judiciales, pero han sido recibidas con una olímpica displicencia. Y no ha pasado nada ni ha significado nada. Pero ya va a resultar difícil que eso prosiga así. Porque, sobre todo con la ley de transitoriedad jurídica que la Generalitat prepara, y última, estaremos ya en ese punto final en el que, bueno, el llamado Rubicón, tantas veces citado, bueno, pues el Rubicón, que ya no admite en marcha atrás, la suerte estará echada y el Gobierno Central tendrá que decidir por fin qué decide. Pero también está llegando, con el caso Valle, el momento de las decisiones personales. Hace unos días lo veía muy claro el presidente del movimiento cívico-independentista, Omnium Cultural, cuando llamaba a los suyos a prepararse para afrontar los riesgos, invitándoles a que afronten riesgos, porque ya se percibe que se van a ir acercando los riesgos. A escala incluso personal, para Mossos, funcionarios, para funcionarios, para muchos ciudadanos, va a llegar momento de saber si se asumen riesgos. Y ahí es donde estamos ahora, llegando a ese punto en el que ya el fuego quema, a ese punto en el que veremos cuál es la determinación de llegar hasta el final de los unos y cuál es la determinación de parar en seco ese proceso de los otros. Veremos qué riesgos están dispuestos a asumir algunos, que no lo sabemos, y qué decisiones está dispuesta a tomar el Gobierno Central, que tampoco lo sabemos. Pero antes de tres meses lo sabremos perfectamente. ¡Suscríbete al canal!